Hoy te quiero entregar con todo el corazón A ti linda Barranca esta canción Hoy te quiero entregar con todo el corazón A ti linda Barranca esta canción Eres mi bella tierra, eres mi cuna Y tu camino sol me vio nacer Esa noche brilló bajo esta luna Iluminando bien mi parecer Esa noche brilló bajo esta luna Iluminando bien mi parecer Ay Barranca, Bermeja, mi terruño Te regalo este canto sin igual Con fuimos versos de mi mano y puño Te compuse esta obra musical Tus canchas polvo orienta la recuerdo Porque en ella jugando yo crecí Recuerdo a mis vecinos y amigos de salón En el patio infantil, jugándose su amor Y un baño en el petucho nos quitaba ese calor A ti linda del río y de Llarípa Donde la parca hoy venció la llena La fuerza y el temor que nos anima No viene del esperanzo de mi tierra Ay, siempre le expreso a mi pueblo cuando lo quiero Que soy un gran barranqueño orgulloso hijo Eres ese paraíso que Dios bendijo Y el día que tenga que morir Y el día que tenga que morir Casi en tu suelo Somos hijos de río y de Llarípa Donde la parca hoy venció la llena La fuerza y el perro que nos anima Proviene del esperanzo de mi tierra Ay, siempre le expreso a mi pueblo Ay, les digo a mi Colombia y me llena de emoción Que mi barranque es tierra del folclor Les digo a mi Colombia y me llena de emoción Que mi barranque es tierra del folclor Somos gente sincera y con tesón De una raza pura y muy fiestera Rosal de la tambora y el acordeón Y también de una banda papallera Rosal de la tambora y el acordeón Y también de una banda papallera Tiene mujeres tiernas y preciosas Influyentes en nuestra sociedad Los hombres las adoran Pegasiosas Porque su amor es puro de verdad Tú eres tan hermosa que quisiera Con toda esa riqueza que hay en ti No pierdas tu color y el brillo de tu sol La belleza del río, orgullo del pescador Yo lucharé por darte un mañana mejor Somos cinco de río y de llaripas Donde la paz de amor y vencó la guerra La fuerza y el fervor que nos anima Proviene del telazón de mi tierra Con el petróleo que entiende Nueve es tu patria Al mundo le presentaste la mejor cumbia La follera colorada que aquí se hizo Inspira de sus mujeres porque Dios quiso Somos picos del río y de llaripas Donde la paz de amor y vencó la guerra La fuerza y el fervor que nos anima Proviene del telazón de mi tierra La fuerza y el fervor que nos anima Proviene de este gran sol de mi tierra Muchas gracias, pueblo